¿Qué hay Gremio? Del Facebook, Instagram, Twitter y el YouTube ¡Oh sí! Bueno Gremio, aquí estamos en un video Versus Con cuatro canales espectaculares De los cuales sus miniaturas Aparecerán en pantalla Mientras los voy dibujando Chapa, Dibuja Fucking Black Paco Art, Mundo Arte Y su servidor Que también está incluido en este Versus Williams Art Este Versus tiene como objetivo Dibujar al asombroso Hombre araña De la película O sea, el hombre araña de la película actual Y de la de Capitán América Civil War En una versión de cómics Mis amigos también están haciendo Este laboroso trabajo Los videos de mis compañeros los podrás ver Dirigiéndote a la I Que está en la parte superior derecha Del video Allí estarán distribuidos los videos De mis compañeros Para que los chequees Y les des like Me gusta Y comparta Así vemos Quien gana este Versus Con más like No olvides suscribirte a sus canales Y dejarle su comentario respectivo Volviendo al dibujo Volviendo al dibujo Estoy utilizando una hoja de oficina normal Tamaño carta Para crear el boceto Lo que se me dificultó más en el nombre araña Es crear los dos ojos casi iguales Se me complica O se me complica O no sé qué pasa Ya aquí estoy utilizando un papel fotográfico Base calcio De 150 gramos En este papel va a notar Que los colores se verán un poco más brillantes Que los colores se verán un poco más brillantes Para los colores base Utilice los marcadores Faber Cast Y le di sombras con el color negro Y un color blanco Prismacolor Estoy utilizando Son puros materiales escolares Tanto como los marcadores Como los colores También utilicé Un color salmón O beige Para la cara del personaje Lo cual Me quedó demasiado Demasiado fuerte Demasiado saturada Y tuve que rebajarle Haciéndole con una capa de color blanco Para ponerle un poco más blanca O bajarle la saturación El corrector que está allí Lo utilicé para ponerle las zonas blancas A los ojos Y algunos luces fuertes En el traje de Spiderman Bueno gremio Los dejo con el video Para que lo continúen viendo Y no se olviden Al final Estarán Los dibujos de mis compañeros Para que se dirijan a sus canales Y puedan verlos también No olvides comentar Compartir Y suscribirse Tanto como a mi canal Como en el canal de mis compañeros ¡Suscríbete! Y recuerda que si el video te gustó Dale me gusta Comenta Comparte Y muy importante Pásaselo A tu hermana Porque esto es Williams ¡Avajos! 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 ¡Avajos!